Si eres una persona que no es ciudadano americano, así que una persona que puede ser residente permanente o una persona que es indocumentada o una persona que está en los Estados Unidos bajo un estatus de no inmigrante, usted tiene la posibilidad de tener problemas con inmigración si tiene cargos criminales pendientes. Eso quiere, tiene cargos criminales pendientes. Esto puede pasar porque hay ciertos crímenes que pueden resultar en remoción o deportación. También, dependiendo de qué tan severos son estos crímenes, uno puede ser detenido por inmigración simplemente con la acusación de haber cometido ciertos crímenes. Y será bien difícil uno defenderse contra cargos criminales si uno está detenido con inmigración. Por eso es que es bien importante, antes de hablar con un abogado criminal, hablar también con un abogado de inmigración sobre el tema de las consecuencias que pudieran ocurrir en aceptar una súplica, en declararse culpable o declararse culpables por ciertos crímenes. Abogados criminales sí le tienen que advertir a uno que pueden haber consecuencias migratorias si uno es encontrado culpable de ciertos crímenes. Sin embargo, un abogado criminal no es un abogado de inmigración, así que no le puede decir específicamente cuáles van a ser esas consecuencias. Por eso le sugiero que hable con un abogado criminal en adición de hablar con un abogado criminal.